Apoyar al talento deportivo de la provincia ha sido uno de los ejes de trabajo en el ámbito de responsabilidad social que tiene la cooperativa Tuntaki. Es así que actualmente auspicia dos jóvenes deportistas que se han destacado tanto en el ámbito nacional como internacional. Realmente es una alegría enorme para nosotros poder apoyar jóvenes deportistas que están dando ya resultados a nivel internacional. En el caso de Michael Encalada, él es un joven alteño donde nació la cooperativa Tuntaki, es nuestro vecino. El recibimiento que tuvo el otro día fue espectacular con este triunfo a nivel latinoamericano, campeón latinoamericano, un orgullo para el país. En el caso de Paola Tapia, es una joven deportista que tuvo un gran éxito también en el medio Ironman de Manta, competencia internacional que se realiza en nuestro país por segunda vez. Obtuvo un gran resultado, hace poco en el cruce de la Lago San Pablo también obtuvo un cuarto lugar, es todavía joven, tiene mucho potencial. Michael Encalada, piloto profesional de enduro y actual campeón latinoamericano en esta modalidad, gracias al aporte de la cooperativa Tuntaki, ha logrado acumular el 50% del financiamiento para su nuevo proyecto que es conseguir un título a nivel mundial en una competencia que se realizará en España. El costo de esta competencia es muy alto, está alrededor de 13 mil a 15 mil dólares, la cooperativa nos ha estado apoyando, tenemos un apoyo de 1.200 dólares que es súper bueno y es importantísimo ya que todo el apoyo es bueno para esta competencia. Como siempre lo hago, dejarlo mejor en la pista y dejar en alto el nombre del cantón, de las empresas que me están apoyando y el nombre del país es lo más alto de esto de él. Paola Tapia, competidora de triatlón desde hace 12 años, también agradece el apoyo de la cooperativa Tuntaki, por la cual ha podido participar en competencias nacionales e internacionales, exigiéndose más para llegar a competencias mundiales. Gracias a la cooperativa Tuntaki, ya he participado en un campeonato nacional que se realizó en Las Palmas, lo realizó esportes, obtuve un cuarto lugar, tuve la oportunidad de competir junto a grandes triatletas como Elizabeth Bravo, Andrea Díaz, Diana Vizcarra y esta fue la partida ya para ver qué tal estoy en comparación de él. Para la cooperativa Tuntaki ver crecer al deporte juvenil invagureño, más que un trabajo, es una meta cumplida y su compromiso de apoyo seguirá presente mientras la cooperativa siga creciendo para beneficio de todo el país. Totalmente es un compromiso de nuestra parte, esperemos presupuestar para el próximo año para poder seguir apoyando a más deportistas, ellos lógicamente a su vez lucen los colores de nuestra cooperativa, de cooperativa Tuntaki, entonces de alguna manera retribuyen este apoyo, pero especialmente es un apoyo para el país, un apoyo porque juntos podemos salir adelante y salir de adelante como país. Con cobertura de Hugo Bonilla e imágenes de Galovinuesa, Andrea Rojas, TVN Canal.